Pero menos robarle una sonrisa, que barbaridad. Bien, señoras y señores, estamos preparados ya en tarima. Ernesto Sánchez, de igual manera, Armando Segundo, en el departamento de cuerdas. Estamos listos, compa, y nosotros vamos en el torrente de... ¡Zapatero! 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 Oye, la bienvenida de toda esa gente que está llegando. Gracias por acompañarnos, porque sin público vemos, no somos nada. ¡Zapatero! 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 Viajando para Azora, muy cerca de la garita, cuando pasaba Bejujo, separó la palomita. Viajando para sola, muy cerca de la garita Cuando pasaba de juco, se paró la palomita Y le daba pa'lante y pa' atrás, y yo no sé lo que le pasa Oye, Debo, este es un mensaje pa' las mujeres y pa' los hombres también No siempre nos tratan mal, así que si nos tratan bien, tratamos bien Y si nos tratan mal, vamos a ver qué es lo que pasa Oye, Vivian Si hay un hombre magistral, detallista y compasivo Este te ha dado un motivo de que lo trates igual Pero si te trata mal, lo que haces no le late Siempre se encuentra en debate, y a traicionarte se atreve No lo dejes sin que pruebe, de su propio chocolate No, y las mujeres dicen que sí O sea que si uno las quema, ellas queman a uno también O sea que se encuentran en debate, y a traicionar en debate, y a traicionar en debate, y a traicionar en debate No, y las mujeres dicen que sí Oh, 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 oh Ay, morena mía Tengo pena En mi soledad En mi soledad Cuando te aleja Cuando maltrata un varón, a una dama es injusticia, y de una vez la noticia sale por televisión Por la radiodifusión, el abuso es denunciado, y se presenta el Estado Para ayudar a la dama, pero nadie se programa cuando un hombre es maltratado Pero yo estoy diciendo que si los plastratan bien ustedes, están aquí bien Claro que sí ¡No, no! 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 Ellos no echan al olvido Vuelve el hombre y se relata Como un perro arrepentido Con el rabo entre las patas Si te regala una flor, te da ternura y pasión, debes de tratarlo con mucho cariño y amor Y si te causa dolor, por otra mujer se inclina, se larga con la vecina Tú no insistas en buscarlo, dale antes de dejarlo de su propia medicina ¡No! ¡No! ¡Ahí yo me guitarra! ¡Ay Alejandro Flores! ¡Alejandro Vega, digo! ¡Alejandro! ¡Saludo! ¡Dónde está Gachía! ¡Que no lo veo! ¡Saludo, hermano! Chandy Pinto Puerta, saludos puertas Chandy Señores del amigo Chandy Pinto Uy, ay, ay Morenita Uy, ay, ay, hombre La quiero Hay hombres Que viven mal Jonathan Hay hombres Que viven mal En esta vida compleja Que su mujer no los deja Ni sentarse en el portal Yo he visto Al profesional Al artista El abogado Que hasta le gritan Venado Cuando va por la barriada Pero nadie dice nada Cuando un hombre es maltratado Pobrecito 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 Oye, ¿me puedes Mandar una botellita Para salirte, por favor? Cuando bajamos Mandamos el chapi Y aquí que termina el verso Dejugo 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 Que termineró Es que estaban tocando Y yo por estar esperando Al agua No me di cuenta Ay, mi vida Y yo Ay, mi vida Gracias Disculpe Tanta molestia Moreno Si usted me quiere Regálame su cara Moreno Del alma mía Regálame tu cara Y yo Ayú 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 Si te da su amor sincero Lo que deseas te lo ofrece Dale lo que se merece Como todo un caballero Y si se porta grosero No cumple como marido Vete no tiene sentido Pero antes dale tú Que pruebe de su menú Y con el postre incluido ¡Tilita! Es como la gente que engordan al cuerpo Y después le dan el leñazo ¡Opa! No me jaga cosquillas Que todavía yo no necesito pastillas Cuando veo Vargas canta Dicen que yo estoy contento Y si veo Vargas llora Dicen a viejo lloro Si enamoro una chiquilla Dicen que falta el respeto Que esa muchacha bonita No la merece este señor Entonces ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la vaina conmigo? Yo con ninguno me meto Déjeme vivir tranquilo ¿Vida ajena? ¡Vida ajena! Déjeme vivir tranquilo Vida ajena Vida ajena Déjenme vivir tranquilo Pobre de los hombres esos Pobre de los hombres esos Y cuando llegan a casa Su esposa nunca lo abraza Mucho menos le da besos Por eso, hombre, yo rezo Pero así el empillamado Siempre lo tiene a su lado Y con ella no te estrelles Y en donde están las leyes Para los hombres maltratados Susana, pobrecito Oye, una bojada que los defiendan ¡Viva! 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 A veces el varón es cierto que se revela, para que aguantar candelas así no es olla de presión. Si cuando el hombre es tribón debe de ser denunciado, pero defiendo el honrado, al humilde, al responsable, porque veo que no hay quien hable cuando un hombre es maltratado. Como yo, y como tú también. Yo sabía que no me escapaba de ese cantero, compa. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Comenzaron trovadores! El guardián de la montaña, Arteño de Vito Vargas, en la misma tonociagueña, David Hernández. El cumpleaños del popular Santa Fe, Casa Comunal de Zorá de Chame. ¡Claro que sí! ¡Venga con tu segundo Ernesto Sánchez, Ernesto y Armando! ¡Ah! 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 ¡ Son momentos de emoción Vamos a saludar a una gente De allá, de donde usted se perdió La gente de Cine Grande que está por ahí Usted todo perdió como 15 días, ¿verdad? Mira los enemigos gratis que uno tiene A mí varios me dijeron No, si ya tiene que tener la boca llena de mosca Amigos como esos, ¿pa' qué enemigos se damos? Y lo más importante es que yo nunca me perdí Y para el área de Cine Grande menos ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué tal pueblo panameño si le brindamos un fuerte aplauso a todos los probadores? ¡Ven! Yo sé que la fonda está lenta, pero comida ahí tú veas ¡Ay! Gracias, gracias, gracias mi gente Ese es el mejor incentivo que se lleva un artista en tarima El aplauso del pueblo que lo aprecia, lo quiere, lo respalda Y que sabe perfectamente bien el trabajo profesional que hace ¿Ok? Señor Artemio Bebito Vargas Y de igual manera tiene internet Yo voy a decirle algo más porque sinceramente Me compete Y no solamente hablar de la diva tonociueña La diva tonociueña es una formal educadora Académicamente a nivel nacional Así que son cosas que uno tiene que tomar en cuenta Y bueno, esa es la consideración De vez en cuando, de cuando en vez Se tira una canita al aire en una tarde y noche de cantadera Nombraba a la diva tonociueña Porque no podemos llamar a la educadora de los versos Porque eso ya prácticamente está cansado Es gastado Esos nombrecitos gastados no se pueden utilizar ¡Epa! Yo prefiero que me digan triglicerio Antes que me digan elicerio Como me llamo yo Porque elicerio ya es el nombre de 57 años Pero triglicerio nada más tiene como 14 o 15 Así que está menos gastado ese Eso es muy interesante Así que Tinita Hernández La diva tonociueña Cantaba De la indeleble rúbrica de Bueno, la verdad A veces Uno se inspira en otros poetas Debo Yo una mañana iba escuchando Una emisora Y escuché una cantadera De Raquelita Yayita Yasmín Y pusieron el tema Donde Eran puras mujeres las que cantaban Y todas Le dieron palo a los hombres Digo yo Oye, pero no hay ninguna que improvise Que si los tratan bien Uno lo trata bien Y si te tratan mal Entonces uno verá Como se las ingenia Si te vas O das de su propio chocolate Como decía el verso Entonces Siempre traté Hice la décima Para responder A los temas No estoy en contra De ninguna de mis colegas O sea, cada quien Es dueño de su criterio Pero digo yo Bueno Vamos a hacer un verso Donde Se le diga a la mujer Que si te tratan bien No tienes por qué tratar mal Si te están tratando bien Y bueno Ahí en el último pedacito Que no se comprendió mucho Porque Lo hice Y creo que nunca lo había cantado Tiene como más de dos años Está hecho Que dice Si te trata con dulzura Y hasta masajes te hace No dejes que el tiempo pase Sin darle amor y ternura Y si no tiene cordura Te irrespeta Te maltrata Su compañía ya no es grata Vete y dale un trago bueno Que beba de su veneno Y así solito se mata Amundo De verdad que Era un verso Pero inspirado En otras décimas Amundo Ok, ok Hay una respuesta por ahí Pero vamos a dejarla Sí, sí En el anonimato Ok, pero primero le pregunto a Ah Ok, ok Muy perfecto eso De su propia cosecha Pero ahí está El relevo generacional Que siempre están Está Poniéndole Uno a veces le pone la salsa Le pone el sabor Pero de repente Se le pide ponerle Un poquito de picante Pero ahí van las cositas Bueno, ¿no? Estamos bien ahí Señor Artemio Bebito Vargas El gorrión de la montaña Cantaba usted caballero Bueno, yo cantaba La décima Del maestro Alexis Castro De allá de Aguito De Aguadulce La décima La cantamos hace como De ocho a diez años Más o menos Y creo que hasta Se formó un comité Encheco De los hombres maltratados Y bueno Tú sabes que La primera guerra La primera guerra Que se llevó a cabo En la tierra Fue la del hombre Y la mujer Esa fue la primera guerra Pero el mundo Caminó Por siglos Muy bien Cuando la mujer Le seguía los pasos A su marido Pero cuando vino La liberación En los años Setenta Por ahí Más acá Ochenta Cuando vino La liberación El mundo Empezó a podrirse Ya aquí No hay mujer Para hombre No hay hombre Para mujer Uno dice Voy a Sembrar unos tallos Dice la mujer No Mejor siembre Los frijoles Que los tallos Los puede sembrar después No Que tengo que Día chorrera Dice Si usted va a chorrera Yo voy con usted No Pero es que Ya hoy día Yo le voy a decir que Es mejor morirse ya ¿Qué hacemos con usted Y mujeres Dios mío? Oiga Cuando el hombre habla Cállense la boca Carajo Yo me acuerdo Cuando papá Le habló Oye Antes uno le decía A una mujer Agúzate Y ella se agusaba Ahora tú le decías A una mujer Y con amor Mi amor Agúzate Y dice Agúzate tú Si quiere Y todo es con condiciones Yo creo que Mejor es vivir solo Señor Julián Oye 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 Si usted Si usted Tiene hambre Y vaya a un restaurante Dos, tres dólares Si usted La ropa está sucia Usted La paga Y todo está bien Si usted Cualquiera cosa Ya usted le sale Hasta más barato Oye Uno se acuesta Con la mujer No acabó Cuando dice Dame cien dólares Que no sé qué Necesito Allá afuera Te cuestan Diez, doce Dolitas Ya la mujer De la casa Te sale más cara Que yo Oye Y esas venezolanas Que han venido Por Panamá Ay papá Chichi Pero aunque Las venezolanas Las colombianas Están bonitas No hay como La mujer panameña Que viva La mujer panameña Carajo Aunque nos den Con los tacones De los zapatos Pero está bien Ok Miren Ahora que hablamos Que estábamos conversando Acerca de que En Chepos Hizo una asociación De los hombres maltratados Fue muy cierto Eso fue en el año 1983 Hicimos En una cantadera Pues tomamos una decisión Bebito estaba ahí Por eso digo Los mejores Y los peores momentos De las cantaderas Yo lo viví En compañía de Artemio Bebito Vargas Y por eso es que Nos llevamos muy bien Y hace muchos años Ya tenemos más de Casi 45 años Cuando ya apenas Comenzaba Era un pimpollo Y ya Bebito Era Era Bebito Vaca Era Bebito Vaca No ha aumentado Una libra Así estamos bien ¿Para qué? No, no, no Acuérdense que Usted ha bajado Como 40 libras Con la receta Que yo le di Y síguela Para que se mantenga Pretty Si no Yo me recuerdo Que Bebito Tuvo un tiempo Que qué más compa Tenía una barriga Que parecía Apos de cementerio ¿Usted sabe Para qué sirven Los apos de cementerio? Para darle Es hambre a los muertos Tú sabes Que me dijo Un tipo Un día Me dijo Un tipo Un día Yo creo Que en mes y medio Parí Casi nos matamos Pero yo Eso sí Hemos tenido algo Dicen Va a aguantar Mi relajo Ya aguanto Los tuyos Sin designa Epa Este caballero y yo Pero es por la trayectoria Que hemos vivido Ok Ese día que comenzamos A eso Hubieron varios Que se sumaron Y había unos Que eran abogados Había uno Que era doctor Había uno Que era botánico No voy a decir Quiénes eran Porque sinceramente Ya quedamos Fue en pena Se levantaron Como 200 mujeres Allá Y lo primero Que dijeron ¿Quién va a llevar A los chiquillos A la escuela? ¿Quién va a hacer Desayuno No sé qué? ¿Quién va a lavar La ropa mañana? Si ya Se forma Si hay un comité Que defienda A los hombres maltratados Prácticamente Ya las mujeres Vamos a quedar Sin hombres Ahí mismo Casi nos pegan De verdad Epa Epa Ya después de eso Una vez que estamos En Chiriqui Te acuerdas En la feria De efectivarte El zapato Allá En Brisa Davideña Y ahí Gerardo Muñuco Blanco Fue el autor De la vaina Que era el festival De zapatos Y comenzó a sacar Como 400 zapatos De mujeres Y llegaban las mujeres En pila Me dicen los zapatos Secó un par de zapatos De hombres Y no fue nadie A ver Dice Un cierto o falso Lo evito Somos jueces Testigos Bueno por acá Mi amigo Mi hermano Julio César Sánchez Suba acá la tarima Hermano Y por ahí está Mi hermanazo Erick Hernández Mi colega Locutor También está por ahí Le damos el saludo especial Erick Y gracias por acompañar A Julio César Y estar por acá Con nosotros A Julio César